La jugada, la jugada, la jugada, la jugada, la jugada. La jugada de la jugada, la jugada, la jugada, la jugada, la jugada. Las agregadas tienen una jugada, las jugadas y el control. Ya estamos prontos para irnos a colonia. Muy temprano a la mañana. Vamos a pasar este fin de semana largo allá Así que No, no juegues tremendo a todos No juegues tremendo a todos Ah, son los tuyos, jodete Muy bien, acabamos de llegar a Colonia Tremendo día Tremendo, pero desampadas Es un lindo calorcito ¿Cómo pasó este viaje? Enojada ¿Por? Porque estaba jugando un jueguito, no pude ganar Casi las 3 horas de viaje con la misma pantalla Y no pudimos pasar Vamos a intentarlo después hoy de noche Estamos dirigiendo al hotel ahora Y lo van a ver ahora en un ratito Así que Nos vemos ahora Muy bien, ¿cómo andan? Estamos ya en el hotel Ya llegamos en el hotel Estamos a punto de entrar al cuarto ¿Estás pronta vos? ¿Sí? ¿Estás a punto de entrar tanto a la cosa dentro? Sí Bueno, ya entramos, ya entramos Pero se lo vamos a mostrar a ustedes por primera vez ¡Aguarda! 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 Adelante Adelante Aquí tenemos el cuarto Hermoso La camita Vamos a mostrarle la parte del baño Ahora que está genial Las luces, todo La tele es increíble, tremenda la tele, lo abrimos, muy bien, opale, la planchita, muy bien, nosotros, la ducha, por ahí, tiene pinta de que, nos va a limpiar, ah, mostramos. Es una besedora, una besedora, es tremendo, tremendo, está muy buena, y miren la facha de mi novia, hermosa, como siempre, pero, sos tú. Vamos a recorrer un poco más Colonia, vamos a estar andando en bicicleta, así que nos vemos en un momento. Muy bien, muy bien, muy bien, con el tapabocas, ¿dónde estamos? En el mollo de San Blas. ¿Te da pértigo esto? Sí, está nomás la pérdida. Muy bien, miren qué hermoso que está el paisaje, está tremendo. Muy bien, ahí están las bici, miren las, aquí, preciosas. Esa es la mía, y está la de briki. Y ahí ahí estamos en un yate, y en un rato nos vamos a ir a una vuelta. Ahí va, en un ratito, en un ratito, esperen, esperen que ya vamos a ir al yate. ¿Dónde? Y no sé, debe ser Colonia Madrens, que no, algo de eso. No, 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 no. Pero vos me está diciendo que tire la bici al agua. Ay, no, 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 no. No, eso es chiste. Sí, sí, no lo podemos hacer, si no después, carísima, no salen las bicis. No, 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 no. Muy bien, vamos, vamos para allá, vamos para allá, acercarnos un poquito más. Dale. Dale, vamos. No, no puedo. Tranqui, tranqui, no va a pasar nada. Mirá la rueda, si la pongo se va para abajo, sí sí sí. Aquí tenemos a Sabrina creando la foto, la vemos ahí atrás, está organizando cómo va a quedar la foto bien. Así que vamos a ver cómo sale, después le voy a poner la foto aquí, así pueden ver el resultado. Muy bien, estamos acá en otro lado de Colonia, esta maravillosidad, estamos sacando un par de fotonas como dice el Perú, Carlos Lang, Care, para la banda, Carecito, si tú me tomas un poco de cariño. Muy bien, seguimos, estamos terminando ya aquí de grabar las fotos, de grabar las fotos, de hacer las fotos, así que nos vamos a dirigir a otro lugar en estas hermosas bicis, ¿vale? Está tú. Muy bien, estamos en otra locación, vendría a ser una estación de tren esto, ¿no? Sí. Me contaste tú. Seguimos sacando fotos, seguimos recorriendo Colonia, la verdad nunca había venido acá para la estación de tren, ahí la vemos, la vemos. Es hermosa, es hermosa. Y bueno, vamos a seguir sacando fotos y conociendo Colonia. Es un video. Vamos a ir a averiguar si está caro o no Colonia para comer un rico... El asado uruguayo. El asado uruguayo, así que vamos a comer. Tuvo coronavirus esa lisa. ¿Qué pasó? Muy bien, estamos en el otro lado de la estación de Afe y tenemos un cobarde aquí atrás nuestro, un cagoncito, coraje el perro cobarde. No sé si... Pero se asustaba, se asustaba en cada uno de los capítulos. Tiene una teoría eso, todo el cobarde. Tiene una teoría, sí. Yo creo que era... No, para, 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 para. ¿Qué? Sí, no es un mozo. Téndole. Sí, lo sentí. Una vez cortamos. Existe una teoría sobre coraje, el perro cobarde. Creo que él se asustaba y veía a todos los personajes así deformes, al pato malo y a todo eso. Porque vendría a ser la visión del perro hacia los seres humanos. En realidad no son monstruos los que aparecen, ¿no? Sino que son seres humanos vistos por el perro. Yo tenía como esa teoría. Sí, es así, pero está un poco mal. Porque los perros, o sea, no nos tienen miedo. No, no nos tienen miedo. Y no nos ven de esa manera. Bueno, eso fue un poco desagrado porque él es cobarde. Sí. Y a la única que veía bien era a Muriel. Sí. A su dueña era la única que la veía bien. Así que... ¿Vamos por irse asado? Sí, fue un mozo. Sí. Me estás en un minuto de la pan. Dale, vamos a comer. ¿Qué me estabas diciendo? La mugre de la mesa. ¿Qué pasó con la mugre de la mesa? ¿Quién fue? Mirá. Mirá este plato. Mirá este plato. Y bueno, trajeron un pan exquisito. Exquisito. Y ahora vamos a ver el asado tremendo. ¿Se equivocaron? Sí, nos trajeron un bracero enorme. Enorme y tan. Pero igual es bastante grande todo lo que pedimos. Así que vamos a partirnos. Es igual. Perdón. Es igual, pero sacaron el chorizo y la mancillas. Nada más. Claro, sacaron esas cosas nada más. Pero está, tiene una pinta... Se me está haciendo agua la boca. ¿Puedo decir algo? Sí. Porque acá, acá venían dos panes grandes. Y un señor me dijo, come, come mi pan porque yo no me lo voy a comer todo. Ese señor soy yo. Estamos a punto de ver el primer atardecer aquí en Colonia. Ella está fascinada sacando fotos. No lo quería sacar en celular porque está muy peligroso por si se cae al agua. Hay como unas separaciones de tablas que están zarpadas. Pero el atardecer está muy bueno. Tengo miedo. Vamos a esperar. Se está haciendo desear. Se está haciendo desear. No, no, no. No, no. Nos pusimos acá para ver el semejante atardecer y no nos dimos cuenta que hay un yate ni una isla. Además, creo que para la próxima, para mañana vamos a estar del otro lado. Y creo que bajando atrás de la isla va a quedar muy bueno. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.